...el frigorífico, pues no sabe yo en nuestro territorio... Madre mía, qué casonas que tienen los famosos, de verdad, mire, abuela. Cuando yo estaba liada con Will Smith, vivíamos en un caserón enorme, igual que este, pero en Mayen. ¿Pero qué dice, abuela? Si usted nunca ha estado liada con Will Smith... ¿Cómo que no? ¿De quién te crees que fue la idea del príncipe de Belén? Además, la música de la cabecera la compuse yo. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser la chuleta de un pueblo llamado Mayen. Así era la música original, lo que pasa es que luego nos enfadamos y me la robó. Madre mía, cada día se le va más la cabeza, abuela. Sí, lo que quieras, pero que desde entonces Will Smith tiene vetada la entrada a todo el campo de Borja. Por chorizo. Hola, José Mari. Hola, María Jesús, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Pero qué haces ahora hablando sola? Estás loca, perdida. Pues nada, como no me dices nada tú, me lo tengo que decir yo todo. ¿Pero el qué quieres que te diga? Nada, nada, déjalo, déjalo. Hola, papá. Hola, mamá. Hola, abuela. Hola, Javier. ¿Qué tal el colegio? Bien. Pues no lo dices muy convencido, ¿eh? Es que el tutor me ha dado esta nota para vosotros. ¿Una nota? ¿Y qué pasa? ¿Es algo malo? No, 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 hombre, que no es malo. Lo único que dice es que soy un poco despistado y que no atiendo en clase. Un poco despistado y que no atiendo en clase, ¿eh? ¿Te parece bonito? ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser un analfabeto? ¿A eso aspiras en la vida? ¿A ser un patán que no sabe leer ni escribir? Porque, vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza. Trae a ver lo que dice la nota. ¡Qué barbaridad! Queridos padres de Javier... Trae, trae, que ya lo leo yo. Queridos padres de Javier. Javier está un poco despistado y no atiende en clase. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos? No sé, no sé, dice. Pues te digo una cosa, Javier. Los reyes están al caer y los reyes traen regalos solo a los chicos que tienen un comportamiento ejemplar. No, 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 pero no puede ser. No puede ser, dice. Que no, que me portaré bien. Bueno, más te vale. Toma, firma que pone ahí que hay que firmar la nota. Un analfabeto, eso es lo que vas a hacer. A ver... Aquí si hago una cruz aquí ya valdría, ¿no? Trae, que ya la firmo yo. Trae. Y toma. Me voy, pero que muy desgustada, ¿eh? Sí, yo. Mucho. Pero ¿de dónde vais? Te voy a decir una cosa, Javier, y atiéndeme. Los reyes van a venir y si no tienes un comportamiento ejemplar, no te van a dejar ni un solo regalo. ¡Ni uno! Vale. Vámonos. No, tú no. Tú quédate a hablar con él de hombre o hombre. Pero... Javier. Sí. Javier. Sí. Muy mal. Ya. Javier. Sí. Muy mal. Ya. De hombre a hombre. Ajá. Muy mal y... Me bajo al bar. Gracias, papá, por tus palabras. No, sé que no... Sé. Mi familia tiene razón. Si no soy un hijo ejemplar, los reyes solo me traerán carbón. ¿Pero qué puedo hacer? Ya está. Consultaré esa fuente de la sabiduría que es Internet. ¿Y qué pongo? Ah, claro. Hijo ejemplar. ¿Cuántas cosas? Voy a ser un hijo tan ejemplar que los reyes magos me van a dar todo lo que tienen. Je, je, je.